¡Suscríbete al canal! Con el humor, para participar en el Chistómetro, hoy le damos la bienvenida a Peter Albeiro y a José López. Vamos inmediatamente a conocer las fundaciones que ustedes representan hoy. Peter Albeiro, hoy estás con la Liga Contra el Cáncer. Gloria Inés Forero de Ruiz está con nosotros. Gracias. La Liga Contra el Cáncer, seccional Bogotá, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada hace 43 años para ayudar a la gente más necesitada, vulnerable de Dinamarca y de Bogotá. Empezamos con la toma de citología cervicocterina y a través de los años, a medida de las nuevas patologías, tenemos nuevas consultas como ginecología, cabeza y cuello, seno, dermatología y bueno, otras más. Muchas gracias, el aplauso fuerte. Esta es la fundación que tú representas, la Liga Contra el Cáncer. Ahora, chiquitos, la tuya... Gato, ya me faltan de los pelichiquis. La fundación tuya, la fundación Colsalud, hoy está con nosotros Camilo Andrés López-Goy. Gracias por estar ya, compañero. Camilo. La fundación colombiana Colsalud fue fundada hace nueve años en la ciudad de Pereira. Tenemos con niños de discapacidad cognitivas y sensoriales. Ya llevamos, ya en este momento tenemos, atendemos a 115 niños y niñas con discapacidad cognitivas y sensoriales. Nuestro programa consiste mucho en las actividades jurídicas, como tal, para ayudar a la inclusión social de este tipo de discapacidad. Bueno, felicidades, muchas gracias y mucha suerte. Vamos a ver, chiquis, chiquis, digo, primero vamos con Peter Albeiro a ver qué tema le toca a Peter Albeiro. La partida de esta parte. La partida de esta parte. Sí, sí, sí. Es cierto, pero ahí viene. Amistades. Migo, amistades. Uno con las amistades qué tiene que hacer, uno tiene que seguir los buenos ejemplos. Me encontré con un amigo que decía a toda hora, ese man es todo así, todo chayán, pa' un pilio el mano. Venga, usted, ¿cómo hace, hermano? Yo a usted cada ocho días lo veo con una mujer diferente. ¿Usted qué hace? Yo lo voy a contar a usted porque, mi amigo, yo tengo una estrategia. Póngale cuidado. Yo todos los domingos me voy para la ciclovía y me compré una pantaloneta de atletismo, esas que quedan pegadita, pegadita, pegadita. Y entonces resulta que un día yo cogí una linterna y no sabía dónde meterme esa linterna, hermano. Porque yo decía, madre, para correr con una linterna me va a perecer y me meto la linterna entre la pantaloneta, hermano. Y yo corría así y corría. Y yo corría. Cuando me di cuenta, cuatro viejas detrás mío, hermano. Y yo les pedí el teléfono y las nenas cayeron de una. Le voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo mismo. Me lo encontré al amigo mío como a los 15 días. Me dijo, ¿cómo le fue? Le dije, no, terrible, hermano. No fue terrible, hermano. Imagínense, yo hoy hago esa vaina. Me pongo una pantaloneta chiriquitica. Voy y me pongo un hueja linterna para dentro de la pantaloneta. Mire, me llamaron la policía, hermano. La gente me gritaban qué cochino, qué puerco, qué porquería, qué era eso. A pata y a puño me metieron al caí. Dijo, pero qué raro, hermano. Yo llevo seis meses haciendo eso. Me dijo, a ver, póngase la pantaloneta. Me la puse. Dijo, póngase la linterna. Dijo, ¡bruto! La linterna se pone adelante, no atrás. Vamos a ver, chiqui, qué tema. Ojalá me toque de hombre, pero bajito en sal. Un minuto y treinta segundos y al final con los aplausos y al galería de ustedes, sabremos cuál es el ganador de esos tres millones de pesos para la fundación esta noche. A ver, el tema es promociones. Promociones. Las chiquis. Bueno, tocó promociones. Yo tengo un cuñado. Ay, niña, pobrecito, qué llevadera. No trabajaba, no le salía trabajo por ningún lado. Trabajaban más los reyes magos. Y resulta que una amiga le dijo, Nene, pero allá en mi empresa están vendiendo unos colchones y unos panties en promoción. Rebajados. ¿Tú por qué no los vendes puerta a puerta? Rebúscate. Yo voy a hablar con el jefe. Hablaron con el jefe, que también es costeño. Lo ayudaron. Mira, y sí, señor, se ganó doscientos mil pesos. Llamó enseguida a mi hermana. Mi amor, ya me gané doscientos mil pesos. ¿Y eso cómo? Vendiendo panties y colchones. No, da tres meses para eso, mi amor. Vente para Barranquilla mejor. Mi amor, yo en cinco días con un solo colchón y sin panties llevo más de tres millones de pesos. Mira, se presentó con dos maletas así de grandes. Chiqui, aprovecha, mira, yo te he visto todos los sábados en Sábados Felices. Aprovecha esta promoción. Mira, me voy de viaje y estoy vendiendo este reloj. Ay, yo voy a comprar reloj y de hombre menos, ¿no, señor? Aprovecha lo que es barato. Mira, lo vendo en doscientos mil pesos. No solo es reloj, es celular con más de diez mil minutos sin costo. Tiene wifi, televisión, caracol, televisión las 24 horas, una cámara de 18 megapíxeles. Ay, no, enseguida llegó Elsa con los doscientos mil pesos, mi cuñado. Va, ve acá, yo los aprovecho. Yo, no friego, no, está bien, aprovechalo tú. Y de pronto el tipo se va y deja las dos maletas. Niño, las maletas, no, esas son las baterías del reloj. Bueno, vamos, ahora tenemos ustedes que están aquí en nuestro público. Vamos a dar los aplausos. Vamos a comenzar los aplausos por Peter Albeiro. Los aplausos por José López. El ganador es Peter Albeiro. Ahí van tres millones de pesos que van para la Liga Contra el Cáncer. Y un millón de pesos que va para la Fundación Col Salud. Así que aquí todo el mundo gana. Humoristas, Fundaciones y ustedes. Muchas gracias. El aplauso fuerte. Muchas gracias. 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 Gracias.